Desde que se estrenó No Way Home, me entraron unas ganas bien puercas de verme todo el multiverso cinematográfico de Marvel. Todo lo que hasta ahora podría ser canon. Así que no prometo nada, pero puede que se vengan videos hablando de cada película de Marvel Studios. No haga promesas que no va a cumplir. E incluso si no me da flojera, a lo mejor también hago videos de algunas películas de la antigua Marvel. Brillante pero holgazán. Y bueno, hace poco salió un libro llamado La Historia de Marvel Studios, que no lo he podido leer porque está bien caro. Pero según ahí se menciona la serie Agent Carter. Y de ahí se empezó a esparcir la supuesta confirmación de que esta serie es canon. Como yo nunca la había visto y ahorita que se me ocurrió ver todo lo que podría ser canon de Marvel Studios en orden cronológico. Pues aproveché para verla, por lo que hoy te traigo el resumen de la primera temporada de Agent Carter. Un año después de que terminara la guerra, Peggy Carter trabaja para la SSR. Pero a pesar de todo lo que hizo en el ejército durante la guerra, nadie la respeta, obviamente, por ser mujer. Y su trabajo en la agencia se limita a contestar teléfonos, llevar almuerzos y recibir algún que otro comentario estúpido de sus compañeros. Peggy tiene cuatro compañeros que son importantes para la trama. Roger Dooley, su jefe que tiene problemas con su familia y que no cree capaz a Peggy de hacer nada. Jack Thompson, un agente extremadamente bueno a la hora de interrogar y que al principio se comportará como un imbécil machista, pero después se le va a quitar. Daniel Sousa, un agente que quedó con la pierna jodida en la guerra y que le quiere tirar los perros a Peggy. Y por último, Kersminski, un imbécil. Son una bola de idiotas. Por otro lado, actualmente Howard Stark es el enemigo número uno de los Estados Unidos, ya que recientemente sus armas se han visto en manos enemigas y por lo tanto lo consideran un traidor a la nación. ¡Desgraciado! Obviamente esto es un malentendido, así que Howard contacta a Peggy para aclararle la situación. Y es que recientemente robaron su bóveda que estaba repleta de inventos peligrosos. Inventos que por cierto me parecen demasiado futuristas para la época, ya que entre ellos hay granadas que implosionan, como las que usan los elfos oscuros, y un aparato que solo con tocar a alguien le rompes los huesos de alguna forma que no termino de comprender. No logro entender. Howard le pide a Peggy que lo ayude a limpiar su nombre, y que de paso recupere toda su tecnología robada. Como a Peggy no le dan mucho trabajo en la SSR, acepta y por lo tanto debe iniciar su propia operación a espaldas de la SSR, con ayuda del mayordomo de Stark, Edwin Jarvis. Yo te conozco. Esto la lleva a vivir diferentes aventuras, como conocer a Anton Banco, disfrazarse de rubia para infiltrarse en un club, que por cierto, que bien se ve Peggy de rubia. Que chingona está tu vieja. Enfrentarse al mismísimo hermano de Kevin McAllister. Kevin, quiero que te coma mi tarántula. Y encontrarse con unos tipos sin laringe que tienen la tecnología Stark, y que trabajan para una especie de organización rusa llamada Leviatán. Peggy consigue encontrar todos los inventos de Stark, y se los entrega anónimamente a la SSR. Lamentablemente, durante la extracción, una misteriosa mujer mata a Kersminski. No volveremos a ver a ese tonto. Esto hace que la SSR se tome el caso de forma más personal. Y gracias a eso, Susa comienza a investigar a la rubia del club, que casualmente parece estar involucrada en todos los recientes sucesos. O sea, Peggy. Ahora que los inventos fueron recuperados, Stark regresa a la ciudad porque quiere uno en específico, y le pide a Peggy que se lo robe. Este invento resulta ser nada más y nada menos que la última muestra de sangre de Steve Rogers. Howard la conservó porque no quería que fuera usada para tratar de replicar el suero del supersoldado. Bueno, no todo resultó de acuerdo al plan. Y porque considera a Steve lo único que hizo bien en su vida. Aún así, Peggy se molesta con él porque igual es peligroso que la conservara, ya que la podían robar, como terminó pasando. Y Peggy decide dejar de ayudarlo, por lo que Howard triste va a contarle sus problemas a Stan Lee. ¡Qué agradable sujeto! Peggy actualmente vive en un edificio de puras chicas, y recientemente llegó una vecina bastante extraña. Y es que en realidad es una asesina rusa que fue adoctrinada desde niña para matar por la organización Leviatán. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. O sea que es una de las primeras... Black Bidoo. La SSR intercepta un mensaje codificado de Leviatán, que revelaba una supuesta reunión entre Stark y Leviatán para una venta de armas en Bielorrusia. Como Peggy descifró el mensaje, le pide al jefe que la deje ir en la misión, porque además ella puede conseguir la ayuda de los comandos aulladores del Capitán América. Le permiten ir, y ya ahí se infiltran en la base de Leviatán, donde adoctrinaban a las niñas. Pero se encuentran con otra Black Bidoo, y con dos científicos rusos que aparentemente estaban trabajando con planos de Stark. Peggy los libera y se los lleva, pero uno se quiere pasar de listo, y el otro científico lo mata. Así es como lo hacemos en la madre Rusia. Este es el Dr. Ivchenko, que está dispuesto a ayudar a la SSR con todo lo relacionado con Leviatán. Qué agradable sujeto. Y por cierto, gracias a esta misión, a Thompson se le quita lo machista y comienza a respetar un poco más a Peggy. Ah, Rosy, me agrada este chico. Con este descubrimiento de las Black Bidoo, Peggy ata a cabos y deduce que la forma en la que Leviatán se acercó a Howard Stark para robar su tecnología, fue a través de una Black Bidoo, ya que Howard tiene fama de mujeriego y sería fácil manipularlo con una mujer bonita, por lo que ella y Jarvis comienzan a investigar a todas las mujeres con las que estuvo Howard en los últimos seis meses. ¿A qué comienza la fila? Pero cuando estaban a punto de encontrar a la culpable, Susa había concluido con su investigación y descubrió que Peggy fue la rubia que encontró los inventos de Stark y que por ende provocó indirectamente la muerte de Kersminski. Así que la arrestan justo en el momento en el que Peggy descubre que la Black Bidoo es su vecina Doty. Eso nunca lo vi venir. La SSR ahora considera a Peggy una traidora y tratan de sacarle toda la información posible, sin embargo hay otro problema, y es que todo lo de Kevchenko es el ruso buena onda que quiere ayudar a América ¡Es mentira! Y en realidad es un hipnotista llamado Fenhoff, que hipnotiza al jefe Dooley para que le dé uno de los inventos de Stark, un gas que provoca que la gente se ponga violenta y se mate entre sí, y a la vez obliga al jefe a ponerse un chaleco que se supone debía funcionar para mantener calientes a los soldados, pero como es un experimento fallido lo que hace es calentarse hasta explotar, por lo que el jefe Dooley ¡Volará en pedazos! Por más que lo intentan, no le pueden quitar el chaleco, así que el jefe sabiendo lo que está a punto de pasar, le da su primer cargo importante a Peggy pidiéndole que atrape a los responsables de todo esto, y se avienta por la ventana para no herir a nadie con la explosión. ¡Es un verdadero hombre! El plan de Fenhoff es esparcir el gas en toda Manhattan para que todos se maten entre sí, y así poder vengarse de Howard Stark, ya que años atrás, originalmente Howard inventó ese gas para mantener despiertos a los soldados, pero terminó siendo prácticamente un arma biológica, y ya saben cómo son los militares, un general le robó el gas y lo usó para eliminar a todo un grupo de rusos en Finau, hecho del que fue testigo Fenhoff. Howard es consciente de esto, y por lo tanto regresa a la ciudad para que lo usen de carnada en una trampa para atraparlo. La SSR tiende la trampa, pero Fenhoff no cae y en cambio secuestra a Stark. Bueno, no todo resultó de acuerdo al plan. Para castigar a Howard, Fenhoff lo hipnotiza haciéndole creer que encontró al Capitán América, pero lo que en realidad va a hacer es esparcir el gas en la ciudad él mismo. ¡Dios poderoso! ¿Qué vamos a hacer ahora? Pero no hay de qué preocuparse porque Peggy, Thompson, Sousa y Jarvis evitarán que esto suceda. Es la hora de las tortas. ¡Ah, no fue difícil! Peggy vence a la Black Bidoo, aunque esta se escapa, supongo que para la segunda temporada. También convence a Stark de que está siendo manipulado y que debe de aceptar que Steve está muerto y no va a volver. No estoy seguro de eso. Por otro lado, Sousa detiene a Fenhoff y todo termina más que bien, pues ahora la SSR respeta completamente a Peggy. O bueno, por lo menos la respetan un poco más que al inicio de la serie. ¿Y es algo? Por último, Jarvis le da la muestra de sangre de Steve a Peggy para que ella haga lo que crea necesario con ella. Lo que Peggy hace es tirarla en el puente de Brooklyn, despidiéndose de Steve aceptando que nunca más volverá a verlo. A menos que... Y por cierto, mira que es grande el destino y esta ciudad es chica, porque metieron a Fenhoff en la misma celda que el mismísimo Arnim Sola. Eso nunca lo vi venir. La verdad, yo nunca entendí el por qué existía esta serie. ¿A quién se le ocurrió que era buena idea hacer una serie de un personaje secundario que no es un superhéroe, que solo apareció en una película, que no podría conectar con ningún futuro proyecto de Marvel Studios y que se ubicaba en un periodo de tiempo en el que no pudo pasar nada relevante porque si no, tendría que haberse mencionado en las películas? Y habiéndola visto... Me sigo preguntando lo mismo. No entiendo por qué la hicieron. Pero bueno, eso no significa que la serie sea mala, aunque no les negaré que me estaba durmiendo en los primeros cuatro episodios. Pero en cuanto se revela lo de la Black Bidoo, la serie se pone realmente interesante y toma un ritmo muy bueno. Como ya dije al inicio del video, recientemente se reveló que esta serie podría ser canon en el libro de la historia de Marvel Studios. Y digo podría porque la propia escritora salió a decir que su libro no determinaba que era canon o no en el UCM. Lo cierto es que estas series de ABC son las más relacionadas con el UCM previo a las de Disney+, ya que vemos personajes de las películas como Dom Dom Duggan o Arnim Sola. Y ya ni se diga de Agents of S.H.I.E.L.D. que vemos escenarios de las películas y hasta el mismísimo Nick Fury. Aún así, esto no las hace canon porque en este año Marvel Studios parece que se ha esforzado por descanonizar Agents of S.H.I.E.L.D. con todo esto del Darkhold y del Agente 19. Aunque Agent Carter por otro lado sí nos han dado indicios de que podría ser canon con la aparición de Jarvis en Avengers Endgame, siendo si no me equivoco el primer personaje de una serie de Marvel que pasó a la pantalla grande. Así que de que puede ser canon, puede ser canon. Porque tampoco es que afecte a ningún proyecto de Marvel Studios. Pensé que todo esto de las Black Bidoo iba a chocar con lo que acabamos de ver en la película de Black Bidoo. Pero no, la verdad es que apenas tocan el tema. De hecho, algo que me percaté es que las otras muestras de sangre de Steve Rogers puede que sean las que usaron para hacer a Zaya Bradley un super soldado. Tienes ojo de halcón. Aunque eso sí, hay algo que me descoloca bastante de la serie y es Howard Stark. Como dije, sus inventos me parecen incluso más fumados que los de su hijo. Y aunque es cierto que Howard es el creador del reactor Ark y del elemento que salvó la vida de Tony, que por cierto a día de hoy no sé si es vibranium o la energía de una gema del infinito, pero bueno, volviendo con lo de Howard Stark, me parece extraño que si todas estas armas existían, ¿por qué los terroristas se impresionaron con el misil Jericho de Tony Stark? Le hubieran pedido que hiciera las granadas estas que sirven igual que las de una raza alienígena ancestral. Y otra cosa que no me cuadra con Howard es que si de verdad se sentía mal de que todo lo que creaba provocaba destrucción y solo se sentía orgulloso de Steve Rogers, entonces ¿por qué continuó con la industria armamentista por más de 50 años? Con el ingenio que nos muestran aquí pudo hacer algo incluso mejor que su hijo. Pero bueno, detalles. Sea canon o no la serie, al menos esta primera temporada no aporta nada al UCM, más que te ayuda a simpatizar más con Peggy y Howard, que de verdad los hacen personajes interesantes. Y también Jarvis está chido, es prácticamente visión humano. Se nota que Tony dio al clavo con la voz y la personalidad de Jarvis. Pero fuera de conocer más a esos tres personajes no hay nada relevante en la serie. Como digo, lo de las Black Bidoo ni siquiera lo nombran como el cuarto rojo, así que tampoco crean que dan mucho contexto sobre eso. Si eres un friki de Marvel que le apasiona de verdad el UCM, vela. No es muy larga y sí es entretenida, pero si no, tampoco te pierdes de mucho. Al menos con la primera temporada, no he visto la segunda. Y hasta que no haya una confirmación de Kevin Feige o una mención directa en las películas de los acontecimientos de esta serie, realmente no es canon y la puedes dejar pasar. Pero bueno, dime tú qué opinas en los comentarios, dale like si el video te gustó, suscríbete y dale a la campanita para más videos hablando de cosas frikis. Yo soy Alex y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, baby! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!